Pregunta, ¿de dónde es Meika? Mira, mira. ¿Eh? ¿Gente nueva? Te presento. Soy una planta, pero soy bastante abierta con mis informaciones. Mi papá es paraguayo. Espera, espera, déjame hablar. Es que es un lore bastante complicado. Mi papá es paraguayo. Mi papá, papá es japonés. Mi papá, mamá es italiana. Mi mamá es filipinas. Mi mamá, papá es español. Mi mamá, mamá es filipinas. Creo. Ay, ya me estoy confundiendo. Y Meika05, ellos fueron a papá, mamá, fueron a Japón. Se enamoraron. Shagalakabum. Se casaron. Muy shagalakabum. Y ahí nací. Gracias. Hola.